Capítulo 11 Transmisión en vivo de Wilderness Gourmet con la ayuda de la administración de la sala, los asuntos grandes y pequeños en la sala de transmisión en vivo pueden considerarse como alguien que puede ayudar a resolverlos, pero Linky ahorra mucha atención. Linky regresó a la orilla del río nuevamente con varios ingredientes, pescado y serpientes recogidos en el camino. Mientras limpiaba, dijo, como es para hacer comida, los ingredientes deben limpiarse primero. De hecho, en el desierto, aunque las condiciones son difíciles, siempre y cuando tengas cuidado y te atrevas a probar, encontrarás que este es en realidad la mayor casa del tesoro. Por ejemplo, estas cosas que tengo ahora. Son regalos de la naturaleza. Para estar a la altura de la naturaleza, debo usar la mejor artesanía para tratarlas. Debido a que tenemos una olla, voy a cocinar al vapor esta un poco más grande, y voy a convertir esta serpiente en pinchos de serpiente a la parrilla. No pesa mucho. Si la arrojas, podría terminar entre los dientes. No es suficiente. En cuanto a los dos peces restantes, mientras hablaba, Linky de repente vio no muy lejos, parecía haber algo en una madera podrida medio sumergida en el agua. Dudoso, Linky dejó la carne de serpiente en su mano y caminó hacia el lado de la madera podrida en tres y dos pasos. Oye, parece que la naturaleza realmente me trata bien. Mira, todavía hay algunos hongos creciendo aquí. Tan pronto como la cámara giró, y efectivamente, tres hongos grises que crecían en capas aparecieron a los pies de Linky. Este es un hongo ostra negro, también conocido como hongo fénix. Crece en varias regiones de Long Kingdom. Debido a su delicioso sabor, a menudo se usa para hacer sopa. Originalmente, quería guardar dos para hacer pescado seco y guardarlos en el camino mañana. Dado que la naturaleza es tan amable, entonces seré extravagante y usaré este pescado albino para hacer filetes de pescado hervidos. Setas como guarnición. Maldita sea, ¿hay alguna razón? Benji todavía está chupando fideos instantáneos, ¿de verdad cocinas tres platos de MT en la jungla? ¿Estás en la jungla o en el parque? ¿Cómo siento que comes mejor que en un restaurante? Independientemente de los grandes signos de interrogación y los lamentos en el aluvión, Linky recogió un mechón de hongos y regresó al agua para limpiarlos, y luego regresó al campamento con muchos ingredientes. En este momento, debido a que Linky ya había agregado leña, el fuego estaba floreciendo y podría usarse como fuego de estufa. Con la sartén de hierro llena de agua clara en el estante, Linky arrojó directamente el cuerpo de serpiente que se había convertido en vísceras. Esto es para quitarle las escamas, y se puede manejar mejor cuando se puede asar. En general, este proceso no toma mucho tiempo, y puede ser suficiente para ver la carne de serpiente ligeramente enrollada. Mientras explicaba, Linky sacó un cuchillo para frutas que Chu no había usado, encontró una piedra relativamente limpia cerca, la limpió con agua en la tequera y comenzó a procesar otros ingredientes. El sol en la distancia se inclinó gradualmente hacia el oeste, y la luz circundante se oscurecía cada vez más, solo ese grupo de llamas mantenía silenciosamente la luz en esta pequeña área. Al caer la noche, los usuarios que ven la transmisión en vivo también han entrado en el preludio del período pico. Por lo general, cuando hacen clic en la página web, lo primero que ven son los presentadores de Alcoa. Pero esta vez, cuando soltaron el mouse, se sorprendieron al descubrir que un nombre que era bastante dominante, la pantalla era una sala de transmisión en vivo de la jungla, y apareció en la página de inicio del segundo nivel. Impulsados por la curiosidad, la mayoría de la gente hizo clic. Tan pronto como entré, la imagen de alta definición hasta el extremo, y la originalidad y el misterio únicos de la jungla se acercaron, y de repente todos no pudieron salir. Linky echó un vistazo a la cantidad de personas en línea en la sala de transmisión en vivo, 9.760 personas. Y este número ha aumentado rápidamente, y no lo ha sido durante un tiempo, llegando directamente a 10,300 personas. Felicitaciones al anfitrión, por completar la tarea 3 del período de novatos. Primero lucirse. Debido a que la popularidad alcanza los 10,000 puntos, por la presente se otorgan 3 puntos, el anfitrión debe usarlo con precaución. Tarea 4. Tener un vigor de 100,000 personas, 300 barra 100,000, durante la transmisión en vivo, recompensa. 10 puntos. Déjame ir, el sistema es un poco grande, ¿verdad? Linky sonrió. La última misión todavía vale 10,000 personas, pero ¿me darás 100,000 personas para la próxima misión? Me estás avergonzando, Faktiger. Como persona que quiere convertirse en el explorador más fuerte, ¿cómo puede ser intimidado por tan solo 100,000 personas? Anfitrión, por favor, trabaje duro, este sistema es optimista sobre usted. Que se jode a tu tío. Linky maldijo y abrió el cuerpo digitalizado directamente. Al observar los atributos de poder 7, inteligencia 8, velocidad 8, y físico 6, Linky no dudó en usar 3 puntos de atributo para velocidad y físico. Después de toda la prisa de este día, Linky sintió profundamente que la debilidad de su físico lo agotaba física y mentalmente. Sistema, panel de visualización. Como dijo, el estado de atributo de Linky en ese momento apareció en la cortina de luz. Nombre. Linky sexo masculino. Era. 22 años. Altura. 178 centímetros. Fuerza. 7. Inteligencia. 8. Velocidad. 9. Físico. 8. 10. Para agente común, poseer habilidades. Wudan Taiji Kwan, primaria, experto en alimentos, intermedio, carrera de marcha barra carrera, intermedio, tener pedigree. Ninguno objetos propios. Seguidor automático multifunción, daga de combate hoja de la muerte nota. Las posesiones son producidas por el sistema y no pueden intercambiarse ni dañarse. Bueno, apenas puedo verlo Linky asintió con satisfacción cuando sintió que su fuerza física se recuperaba instantáneamente. Date la vuelta y continúa con el asunto. Después de quitar las escamas de la carne de serpiente, cortarla en pequeñas secciones y ensartarlas en brochetas, Linky limpió la olla pequeña y vertió toda el agua en la tetera, justo a la mitad. Luego coloque el plato de bambú cortado y la carpa con el cuchillo modificado en el soporte hecho de dos rodajas de bambú, cubra la olla y Linky le dijo a la cámara. Lo que quieres es pescado, es un sabor delicioso, sobre todo, todavía lo hacemos al vapor, por lo que no necesitamos ponerle demasiados ingredientes. Mientras cocino el pescado al vapor, asaré las brochetas de carne de serpiente aquí, y cuando el pescado esté fuera de la olla, podremos disfrutar de este manjar salvaje con tranquilidad. ¿El ancla está realmente en la jungla? ¿No encontrarías un parque con un mejor entorno? Recién llegado, ¿dónde está este ancla? El ambiente se ve bastante bien. Es algo primitivo. El presentador está en Shenungia, y ahora está ocupado preparando la cena. MS. Lo miré durante un día, y luego, hermano Ki, me diste esto. ¿Eres digno de aquellos de nosotros que se mueren de hambre contigo? ¿Dónde puedo sentir lástima por ti? Este día, te estoy explicando y dando ejemplos. Cuida de ti. Después de todo, yo también soy un ser humano. Tenía hambre por un día y me costaba comer. Tienes que ser considerado y considerado conmigo. Con una docena de brochetas asadas, las brochetas de carne de serpiente cuya carne se ha vuelto de color amarillo dorado, dijo Linky con una sonrisa en la comisura de la boca. Aunque era razonable, mirando la sonrisa en el rostro de Linky, ¿cómo podía sentir que este tipo era deliberado? De repente hizo que la audiencia se volviera aún más ruidosa. Uno a uno se apresuró a enviar un bombardeo, apresurándose a atacarlo primero. Entre ellos se encuentra la plataforma Fifting Bird, el ancla de la división bidimensional Pineapple CC. Originalmente, se conectó a la plataforma con anticipación hoy, pensando en darles una sorpresa a sus amigos, pero accidentalmente deslizó el dedo en la página de inicio y de repente vio la sala de transmisión en vivo de Linky. Como ancla del elemento bidimensional, no siente mucho frío por este tipo de tabique marcado al aire libre, pero en realidad está todo fuera del restaurante. Pero cuando accidentalmente hizo clic, de repente, esa imagen de alta definición combinada con la primitiva magnificencia de la jungla la atrajo profundamente. Especialmente después de ver la formidable fuerza casi omnisciente de Linky, este tipo de atracción estaba fuera de control. Incluso cuando llegó la hora de la transmisión, simplemente saludó a los amigos del agua y abrió abiertamente la sala de transmisión en vivo de Linky para revisar la sala. Al mismo tiempo, dijo con gran alegría. No cantaré hoy. Encontré una sala de transmisión en vivo mágica. Este presentador llamado Linky fue a la transmisión en vivo del Bosque Virgen de Shenonghi a solo. ¿De verdad o no, qué hay para ver el grupo de personas al aire libre, si no fuera por un restaurante para hacer un montón de brochetas, luego buscar un pequeño estanque para pescar, o alguien se atrevería a vivir en la selva virgen? Me voy, parece ser real. Un bosque tan grande definitivamente no es lo que un parque puede hacer. ¿Está esta persona realmente en el bosque primitivo? ¿No tiene miedo de que las fieras se lo coman? En estos días, el mundo está empeorando. Este ancla debería ser un recién llegado, ¿verdad? Usar este tipo de trucos para atraer a la audiencia es realmente atreverse a hacer cualquier cosa por el mero hecho de ser famoso. Sube las escaleras en tu código, no lo había visto antes, aquí está bebé. Vi la transmisión en vivo de BrotherKey durante un día. No solo sabía mucho sobre este producto, sino que también lo expliqué por mí mismo, un presentador concienzudo absoluto. Míralo, ¿no viene este cuidado de niños? Eh, no hagas ruido, sea cierto o no, solo échale un vistazo y se acabó. ¿Dudas de los ojos de la piña? Tan pronto como apareció este aluvión, muchos fanáticos de la transmisión en vivo de Pineapple y si acudieron en masa a la transmisión en vivo de Linky. De un vistazo, también fueron envenenados. ¿Sigue siendo esta la transmisión en vivo al aire libre con la que están familiarizados? En este momento, Linky ya había terminado los tres platos. Sentado junto al fuego, mirando la deliciosa comida que se colocó cuidadosamente sobre la mesa, Linky sonrió y no pudo evitar decir con emoción. Es realmente fragante. El sabroso sabor del pescado, el olor a carne de las brochetas de serpientes, más el sabor de esta olla de filetes de pescado, ¡Ah! Vale la pena correr el día para degustar tan delicioso en este desierto. Amigos míos, no soy educado por ahora. Después de hablar, Linky recogió directamente los pinchos de serpiente humeantes a la parrilla que tenía a mano. Muerde suavemente. Soplo. Aunque ahora se ha convertido al modo de disparo nocturno. Sin embargo, el modo de disparo nocturno de la cámara producido por el sistema no es blanco y negro ni verde oscuro, sino casi el mismo que durante el día. Como resultado, la audiencia vio que la carne de serpiente aparentemente rizada chorreaba un chorro de aceite. Siguiendo la expresión de Linky, innumerables personas se sorprendieron. Bueno, es delicioso, es tan delicioso. Linky lo miró, lleno de placer. La entrada es tierna y no masticable, tiene un sabor delicioso y refrescante. Ahora finalmente entiendo por qué la gente en las montañas ama tanto la carne de serpiente, esta cosa es tan deliciosa. Con eso, Linky rápidamente tomó otro bocado. Incluso sacó el odio y deliberadamente se acercó a la cámara. Ahora, escuche, esta carne de serpiente hará un clic crujiente cuando se la coma. Es tan deliciosa y divertida. La actuación es demasiado falsa. ¿Es realmente tan delicioso? Aunque admito que se ve muy bien, pero cuando pienso que es carne de serpiente, em, todavía quiero comerlo, ¿qué debo hacer? Aaaaaa. Aaaaaa. Hermano Ki, eres demasiado. No, no lo soporto más, voy a salir a jugar a las brochetas. ¿Hay una cita con Bing Chen? Hombre A, mujer libre, cántaca después de comer y no te vayas a casa hasta el amanecer. Pineapple C si premia al presentador con un super cohete. Hermano Ki, no seas demasiado ser humano. Viendo tu transmisión en vivo, no puedo evitar comer de nuevo. Recordatorio. Pineapple C si premió a un super roquete en la transmisión en vivo de Stolowski Linky. Ven a buscar la caja del tesoro. Sí, las piñas también están aquí. Linky arqueó las cejas y dijo con una sonrisa. ¿No estás comiendo todo el tiempo? Como hipopótamo, no necesitas poner excusas. En su vida anterior, Linky también vio la transmisión en vivo. También está bastante familiarizado con el ancla del segundo elemento de esta plataforma de aves de pelea. Linky no pudo evitar sonreír cuando no esperaba transmitir la transmisión en vivo hoy para atraer a este gángster. ¿El hermano Ki también sabe de piñas? Maldita sea, mi piña es realmente famosa, e incluso el hermano Ki puede reconocerla. Oye, ¿no es solo decir la verdad? ¿Por qué estás gritando de nuevo en la sala de transmisión en vivo? Tan pronto como pronunció estas palabras, Pineapple C si, que todavía estaba muy emocionado, de repente detuvo su expresión, y después de un segundo de preparación, dejó escapar un rugido áspero de Leonedon. Se sorprendió de que esos amigos del agua que conducían al mismo tiempo en las dos salas de transmisión en vivo de repente gimieron y se taparon los oídos apresuradamente. Linky, naturalmente, no sabía esto. Dejando a un lado las brochetas de serpientes a la parrilla terminadas, tomó dos palillos cortados de rodajas de bambú y persiguió ligeramente al pescado, y de repente, estallidos de fragancia de pescado llegaron a su rostro. No puedo evitarlo, rápidamente tomó un trozo y se lo llevó a la boca. Bien. Esta carpa al vapor son solo dos palabras, deliciosa. Debido a que es un pez salvaje de xenón, también se alimenta de insectos y raíces de pasto libres de contaminación. Además, vive en agua clara y limpia de manantial de montaña. Hay una especie de fragancia y dulzura de raíz de pasto en el pescado, que es inesperado. Siento que el pescado tiene mucho olor a pescado. Ven y prueba este filete de pescado hervido. Linky recogió otro trozo de pescado blanco y cristalino. Se derrite en la boca, y hay un poco de cáñamo de pimiento verde en la suave fragancia, y la fragancia de pescado y champiñones persiste en la boca, bueno, delicioso, simplemente no hay nada más puro, más verde y original. El público ya está borracho. Al ver la pequeña expresión intoxicada de Linky, estalló en la sala de transmisión en vivo de 20,000 personas, y el aluvión desciende. M, acabo de cenar, pero cuando vi la transmisión en vivo del hermano Key, Nima tenía hambre otra vez. ¿Qué hacer? Tengo muchas ganas de comer. No, ¿no debería estar muriendo de hambre en el desierto? ¿Por qué le va tan bien a este ancla? Esta comida es simplemente mejor que comer en un restaurante. Sospecho seriamente que el hermano Key hizo esto deliberadamente, solo para saludarnos. Y ves, la sonrisa en la cara de este chico es demasiado barata. Salgan de la puerta, hermanos, salgan de la puerta, déjenlo gritar. Mientras interactuaba con la audiencia, Linky saboreó la comida que preparó él mismo. Para el efecto del programa, explicó de vez en cuando, después de comer, mirando la hora, pasó media hora completa. Linky se estiró cómodamente y se apoyó contra un gran árbol cuando finalmente se llevó a la boca el último trozo de pescado de la olla pequeña. Cogió la taza de bambú y sonrió a la cámara. Después de comer, bebe una taza de té de schisandra, eh, está delicioso, si no hay electricidad aquí, creo que puedo vivir aquí. El año pasado. Pero después de todo, esto es un desierto y hay peligros en todo momento. No podemos estar demasiado relajados. Después de beber esta taza de té, llevaré a todos a hacer algo. ¿Qué pasa? R árbol de noche. Puz, arriba eres tan tóxico. Dios pisa el árbol del caballo R. Dilo rápido, ¿qué diablos vas a hacer? Hermano Ki, te venderé unos lindos spoilers, ¿de acuerdo? La audiencia lo esperaba, pero Linky permaneció inmóvil. Bebiéndote lentamente, como si no vieran el aluvión en absoluto, todos estaban tan enojados que inmediatamente lanzaron una ofensiva de despegue. Está bien, está bien, te tengo mucho miedo. Después de terminar el último sorbo del té caliente en la taza, Linky fingió rendirse, se puso de pie, iluminado por la luz de la cámara y caminó lentamente hacia las profundidades de la jungla. Ya sea en la jungla, el desierto o el campo de hielo, siempre que esté en el desierto, siempre tendrá que dar un paso y tres pasos para prepararse para la próxima acción. Está oscuro en este momento, y es el período pico de actividades de las bestias. Para evitar ser molestado por las bestias en medio de la noche, planeo instalar algunas trampas por aquí para que sirvan como puntos de control para que incluso si las bestias enfoque, puedo dejar de lado. Tiempo de reacción. Con la luz del seguidor de la cámara, Linky encontró rápidamente un lugar adecuado, cerca de algunos árboles pequeños a unos 30 metros del campamento. Hay muchos tipos de trampas, y mi trampa no es para cazar, sino solo un punto de control recordatorio, así que esta vez elegí usar trampas de arco y flecha como mi centinela. Todo el mundo debería estar familiarizado con los arcos y las flechas. El arma de ataque de largo alcance más utilizada por los antiguos. Generalmente, el arco más simple se puede hacer con solo una rama flexible y un trozo de cuerda. Y ahora, planeo usar estos pequeños árboles para hacer arcos y flechas, en este punto, Linky se detuvo de repente. Su tez era difícil de ver al instante. Solo escucha el fuerte aullido de un lobo en las montañas y los bosques en la distancia, de repente resonando en la noche. Y bajo el equipo de radio producido por el sistema, se puede describir como la presentación perfecta del sonido frío, feroz e incluso sanguinario del aullido de este lobo, de modo que muchas personas en la sala de transmisión en vivo se asustan instantáneamente. Incluso el bombardeo que ha sido animado, hay un vacío de 2 segundos. Capítulo 14 Se acabó, es un gran juego ahora, ancla, hay lobos en este lugar, o puedes correr rápido, no puedes atrapar tu vida solo para ganar dinero. Hermano Ki, después de ver su transmisión en vivo del día, sé que es realmente capaz, o puede renunciar a este tiempo. La próxima transmisión en vivo, puede encontrar un parque, un estanque o lo que sea. Oh, si, te dejo ir a la jungla para transmitir en vivo, ahora hay algo mal convince. Ojalá no pudieras sobrevivir esta noche. Hubo un aullido de lobo, aunque la mayoría de las personas en la sala de transmisión en vivo se sorprendieron, pero todavía había un pequeño número de personas a las que les gustaba tener un ritmo. Sin embargo, antes de quedarse un segundo, al momento siguiente, fue expulsado automáticamente de la sala de transmisión en vivo. Al mismo tiempo, le recordó. Si cree que el administrador fue expulsado por la fuerza de la sala de transmisión en vivo, deje un mensaje en una manera civilizada. Lin Ki no estaba de humor para ver el bombardeo en este momento. Frunciendo el ceño, mirando la noche bajo la luz de la luna en la distancia, dijo con voz profunda a la cámara. Este es el bosque virgen de Shenunt Gia. Es normal tener lobos. Recuerda que lo mencioné cuando comencé la transmisión en vivo por primera vez. Aquí hay un complejo sistema vegetal y animal. Hay 493 especies de vertebrados solamente, incluidos grandes carnívoros. Tigres de la jungla, leopardos y grandes omnívoros. Osos pardos, etc. No es raro tener lobos, pero lo que me hace sentir extraño es que este aullido de lobo es un poco diferente, con un poco de sentimiento de tristeza, y no sé si hay algún peligro. Tenemos que instalar trampas lo antes posible, y esperar que este lobo salvaje no me acose sin abrir los ojos, de lo contrario, incluso si es un animal protegido nacional de segundo nivel, no me importa matarlo. Hermano Ki, ¿quieres ser tan increíble? Eso es un lobo, ni siquiera lo dejas ir. 66.666, simplemente dominante. Dijiste, si el hermano Ki realmente se encuentra con un lobo, ¿qué posibilidades tendrá? ¿Por qué tienes que abrir 5 o 5? Después de todo, todos hemos visto las habilidades del hermano Ki, un lote de 6. No sé cuáles son las probabilidades, pero cuando el hermano Ki habló hace un momento, la agudeza en sus ojos era demasiado aterradora. ¿Es esta la intención asesina de la leyenda? En cuclillas en el suelo, Linky sacó directamente la espada de combate, perforó las raíces del árbol pequeño con una punta afilada, lo rompió y luego ató la larga vida envuelta alrededor del árbol pequeño. Pronto, se hizo un arco ligeramente tosco. El principio de la trampa de arco y flecha es muy simple, como una persona tira de un arco y una flecha, excepto que el vínculo de tirar de un arco se ha transformado en un mecanismo, y el animal mismo nos ayudará a completar este paso. Es exactamente así. Coloque el arco de forma oblicua entre varias ramas de árboles en un ángulo de 45 grados, fije la cuerda del arco estirada con una rama de árbol rota y cortada, y luego coloque un pequeño palo de madera entre el árbol grande y la rama de árbol para resistir. Utilice un big para hacer un círculo alrededor del arco y la flecha para hacer una línea de tracción. En menos de 10 minutos, una trampa de arco y flecha colgada en diagonal de un árbol y bloqueada por hojas apareció frente a la audiencia. Para determinar si la trampa tiene éxito, probémosla. Cuando dijo, Linky se hizo a un lado y suavemente tiró de la parra larga en el suelo con sus pies. De repente, vio caer el pequeño palo de madera contra el gran árbol, seguido de cerca con un sonido amortiguado. La flecha afilada se disparó en un instante, y la mitad del cuerpo de la flecha se sumergió directamente en el barro. Maldita sea, esta Nima puede matar a Ren, ¿verdad? Hermano Ki, también dijiste que no eres un soldado especial, incluso puedes hacer estas cosas. Parece que tengo una idea audaz. Si esta cosa se coloca en un círculo junto a la pared del patio, le tengo miedo a un ladrón. Amigos míos, parece que necesito advertirles. Al ver el bombardeo en la sala de transmisión en vivo, Linky pareció serio, reorganizó la trampa y le dijo a la cámara. Una trampa es un asesino oculto. Puede traer consecuencias irreparables. El propósito del método de producción de trampas que acabo de presentar es protegerse contra la invasión de bestias. Si lo usa en la ciudad sin permiso, yo y el estudio de transmisión en vivo no asumiremos ninguna responsabilidad por todas las consecuencias. El tono serio y serio de Linky hizo que la audiencia temblara de repente, pensando si debería colocarse en un lugar por donde pasan los peatones. Ki hermano, no te preocupes, los tres somos buenos chicos, y nunca haremos ese tipo de cosas. Em, ¿por qué se siente como si el hermano Ki estuviera entrando en pánico? ¿Divertido puede ser pánico? Obviamente es un amable recordatorio. Gracioso más uno bueno, hermano Ki, me equivoqué, será mejor que ponga una ratonera junto a la pared. Esto también es lo suficientemente letal y no hay necesidad de preocuparse por causar la muerte. Entonces, ¿qué pasa si está clavado? Al mirar el aluvión del edificio torcido, Linky no pudo evitar sacudir la cabeza y sonrió amargamente. Efectivamente, este grupo de productos considera este lugar como un lugar para charlar y tirarse pedos. Después de colocar las trampas aquí, Linky partió de nuevo, y tardó casi una hora en instalar finalmente ocho trampas alrededor del campamento para encerrar el campamento. Mire la hora, las ocho y media de la noche. Bueno, son las ocho y media en un abrir y cerrar de ojos. Después de un día ajetreado, es hora de decir adiós. Tengo que continuar en la carretera mañana. Saldré primero. Si no hay accidentes, comience a transmitir a tiempo mañana a las siete en punto. Veamos o salgamos. Después de hablar, Linky cerró la transmisión en vivo sin prestar atención a los lamentos y la detención en el bombardeo. Linky cerró la transmisión en vivo, pero más de treinta mil espectadores en la sala de transmisión en vivo se reunieron durante mucho tiempo y se negaron a irse. ¿Cuál es la situación? Déjame caer. Acabo de llegar aquí. Ancla de pollo picante, quítatelo. Todo el mundo entiende al hermano Ki. Y, después de todo, he estado trabajando duro todo el día en la jungla, y mañana tengo que levantarme temprano. Es normal irse a la cama temprano. Aunque tiene sentido, todavía quiero ver la transmisión en vivo de Heki. Olvídalo, vuelve a ver la grabación de vídeo en directo. Déjame ir, tu frase me recordó. Quiero verlo otra vez. Y no solo para mirar, también quiero publicarlo en el sitio web del vídeo. Inmediatamente después, el hermano pequeño del hermano Ki encendió con entusiasmo la función de grabación de pantalla, grabando y editando la transmisión en vivo de Linky hoy en una versión condensada de una hora, y marcó la pelea de pájaros de Linky. El número de la habitación fue publicado en la estación B. Por supuesto, todavía no sabe lo sorprendida que estaba la gente cuando vieron este vídeo, hicieron click en él y cayeron directamente en él. En solo una noche, la cantidad de transmisiones superó las 500,000 locas, e incluso con la salida del sol, llegó directamente al millón. Linky no sabía que su transmisión en vivo había sido cortada en un vídeo, y se hizo popular en internet. Tumbado en la hamaca, mirando la fogata frente a ti. Poco a poco, un estallido de somnolencia se apoderó de mi corazón. Finalmente, eché un vistazo a la popularidad de la sala de transmisión en vivo, 37860, asentí en silencio, me di la vuelta, me acurruqué y me quedé dormido. Las 3 de la mañana. La brisa de la noche lentamente. Hubo silencio por todas partes, excepto por el sonido ocasional de los insectos y el temblor de las hojas, no hubo más sonido. Aunque Linky dormía, este tipo de entorno vacío le daba una sensación de vacío, por lo que simplemente deambulaba en un sueño superficial. Se volvió de nuevo y, de repente, Linky frunció el ceño ligeramente. Aturdido, pareció escuchar algo, el sonido de mover suavemente sus pies. Un... ¿Qué será? Linky se sorprendió y rápidamente abrió los ojos. En este momento, el fuego de la hoguera ya no es tan fuerte como lo era por la noche, pero apenas puede iluminar el área circundante de más de 10 metros. Con esta pequeña llama, Linky se sentó con cautela, mirando fijamente, mirando a su alrededor en la oscuridad. Pero al momento siguiente, escuché un zumbido de flecha, seguido de un gemido, dos pares de ojos verde esmeralda, exudando rayos lúgubres, aparecieron de repente a unos 30 metros del campamento. Fue la trampa de arco y flecha que Linky arregló por primera vez. Lobo salvaje. En un instante, Linky se dio cuenta de qué era. El latido del corazón se aceleró repentinamente y la daga de la hoja de combate estaba firmemente sujeta en su mano. Aunque tiene un Udan Taiji Kwan básico en el panel del sistema, es sólo un aprendizaje casual de los vídeos de enseñanza en línea en su vida anterior, y ni siquiera ha experimentado un combate real. Mirando a los dos lobos feroces en este momento, es una tontería decir que no estás nervioso. Pero no entró en pánico demasiado. Conociendo los hábitos de las bestias, entiende que si entras en pánico y huyes en este momento, no le traerá ningún beneficio, pero al mismo tiempo despertará la ferocidad de las bestias, persiguiéndolo salvajemente. Al mismo tiempo, Linky notó que de los dos lobos salvajes, uno parecía haber sido apuñalado por un arco y una flecha, y sus ojos eran erráticos después de un tiempo, vacía inmóvil en el suelo. Estas son buenas noticias. Si sólo se enfrentara a un lobo, con los atributos físicos actuales de Linky, apenas podría luchar por él. Sin dudarlo, Linky encendió directamente la transmisión en vivo nuevamente y, al mismo tiempo, sosteniendo la espada de combate en su mano, se paró frente a la hoguera con una cara fría. Aunque son las 3 de la madrugada, todavía hay mucha gente en toda la plataforma de un Yao, que se queda despierta toda la noche en varias salas de retransmisiones en directo, viendo a los maestros de los partidos o viendo a los presentadores de Alcoa que están haciendo todo lo posible para torcerse la cintura. Pero de repente, todos los que siguieron la sala de transmisión en vivo de Linky aparecieron repentinamente en la esquina inferior derecha de la pantalla. El presentador que estás siguiendo, Stolowski Linky, ya está al aire. Ve a echar un vistazo. En un instante, todos quedaron atónitos y abrieron la sala de transmisión en vivo de Linky con gran sorpresa. Jaja, sabía que era una sorpresa quedarse despierto hasta tarde, atrapé al hermano Ki. El hermano Ki está comenzando a transmitir ahora, ¿se siente solo en la jungla? Quiero encontrar una hermana mayor confidente que me ilumine, vamos, haz clic en mi nombre para charlar en privado. Transexual muerta arriba, lárgate. El hermano Ki es mío. El hermano Ki se ve tan serio, ¿pasó algo? Confío en ti para ver, ¿qué son esas cosas brillantes en la jungla? ¿Ojos? La buena anima da miedo. Amigos míos, es hora de venir. ¿Vieron al lobo salvaje al frente? Hace apenas unos minutos, él y sus compañeros irrumpieron de repente. Afortunadamente, la trampa que colocamos antes fue efectiva y uno fue asesinado. Linky dijo con voz profunda mientras miraba al lobo no muy lejos. En sus ojos fríos, incluso una leve intención asesina se reveló débilmente. En el metraje incluido, todo el mundo tiene un espíritu emocionante. Pero antes de que pudieran enviar un alubión y aullido, al momento siguiente, los movimientos del lobo salvaje hicieron que todos se amortiguaran colectivamente. Al ver que el único lobo salvaje que quedaba atacó repentinamente bajo la vacilante luz del fuego. Hubo un gruñido en su garganta, y atacó ferozmente la cara de Linky. Buen trabajo. En lugar de entrar en pánico, Linky dejó escapar un fuerte grito con ojos brillantes. Al ver la oportunidad, sus piernas golpean el suelo. Protuberancia. Hubo un sonido ahogado. Linky, que saltó de repente, ya había perforado el cráneo izquierdo del lobo con una espada de combate. Oh, el lobo salvaje gritó de dolor. Linky entrecerró los ojos ligeramente cuando vio esto, sin detenerse, saltó hacia adelante nuevamente. Aunque la hoja de la hoja de combate contiene una gran cantidad de trisulfuro de arsénico, puede hacer que el objetivo pierda su eficacia de combate rápidamente debido al envenenamiento de los nervios, pero después de todo, el lobo salvaje es una criatura grande, y Linky no puede garantizar la efecto. Como un león golpeando a un conejo. La daga de Linky y yo en el aire de repente se estrelló en el aire sobre la cabeza del lobo. Hacer clic. Solo escucha el sonido de huesos rotos. Antes de que todos pudieran reaccionar, el lobo salvaje, que fue extremadamente feroz en los primeros segundos, ni siquiera gritó, y directamente se crispó dos veces sin ningún sonido. Una batalla entre el hombre y el lobo casi se completó en un tiempo fugaz. La audiencia se sorprendió. Incluso Wangyaui, que estaba lejos en casa, se quedó allí en estado de shock. ¿Qué acaba de hacer? ¿Mataste a un lobo? Eso es un lobo. ¿Este tipo fue asesinado de dos en dos o de dos en dos? ¿Este tipo sigue siendo humano? Las imparables fluctuaciones de Wangyaui en su corazón. No por miedo, sino por emoción. Es un punto caliente para transmitir una sola muerte del lobo en la transmisión en vivo a altas horas de la noche. Sin tiempo para pensar, Wangyaui cogió el teléfono y llamó a Zan Tingyu, que ya se había quedado dormido. La primera oración de la apertura decía con entusiasmo. Hermana Zan, hermana Zan, rápidamente, abran la sala de transmisión en vivo del Inki. Justo ahora, mató a un lobo solo con sus propias manos. ¿Qué dijiste? Los ojos de Zan Tingyu se abrieron instantáneamente y estaba completamente somnolienta. Lo limpio. ¿Qué pasó hace un momento? ¿El hermano Kim mató a un lobo salvaje dos veces? Minima estaba atónita. ¿Cómo puede ser esto? Incluso el ágil Hun profesional, nadie puede matar a un lobo tan simplemente, ¿verdad? Rápido, rápido, ¿alguien lo ha grabado? Pide un video. ¿Qué pasa? Acabo de entrar, ¿te perdiste algo? Arriba, te perdiste 100 millones. El hermano Kim mató a un lobo con sus propias manos ahora dos veces. Flying Pit premia la ancla con 10 supercohetes. Ki Geniu décimo. Demasiado dominante. Recordatorio. The Flying Pit premia a 10 supercohetes en la transmisión en vivo de Stolowski Linky. Ven a buscar la caja del tesoro. Al mismo tiempo que el 10 superfuego apareció en la sala de transmisión en vivo, una serie de mensajes pasaron flotando por todas las salas de transmisión en vivo de Fifting Bird, y todas las audiencias todavía adormiladas se sorprendieron. Ahora, en la madrugada, todavía hay gente que se está sobrecalentando con 10 disparos. ¿Qué sucedió? Con la curiosidad en mente, una gran cantidad de espectadores entró en la sala de transmisión en vivo de Linky. En un instante, la cantidad de personas en línea en la transmisión en vivo de Linky se disparó repentinamente a 87,953. Solo con una diferencia de más de 10.000, la tarea se puede completar nuevamente. Linky dio un largo suspiro de alivio, y no fue hasta este momento que finalmente se relajó un poco. Matar a un lobo feroz con solo una daga, para ser honesto, fue una prueba para él, que era solo una persona común en su vida anterior. Afortunadamente, antes puse los puntos en la actitud física y la velocidad, de lo contrario, sería realmente peligroso hoy. Y, mirando el bombardeo que flotaba locamente en la cortina de luz y los 10 cohetes dominantes de Flying Pig, Linky resistió el temblor de sus brazos, sonrió y dijo. Gracias por los 10 cohetes del viejo cerdo. Eh, mata al lobo solo. Aunque suena genial, quiero decir que el peligro es muy grande. Si no es un último recurso, es mejor no hacerlo. En la naturaleza, los lobos son animales gregarios. Generalmente, estos lobos salvajes solitarios son lobos nuevos, que no han logrado desafiar al rey lobo, o lobos viejos antes. De cualquier manera, es muy peligroso. Debido a que están separados de los lobos, los lobos solitarios deben buscar comida por sí mismos. Para asegurar el éxito, naturalmente harán todo lo posible para cazar. Las tácticas adoptadas son también los despiadados trucos de la benevolencia fallida. Eh, así que recuérdales a todos de nuevo, si te encuentras con lobos o lobos solitarios en la naturaleza, no los mires, y mucho menos dales la espalda y huye. Si es posible, enciende una antorcha, saluda con fuerza y sigue gritando y diciéndoles que no eres molesto. Si tienes suerte, tal vez puedas asustarlos. Mientras hablaba, Linky giró el cadáver del lobo con la espada de combate. En este momento, el público vio que en todo el cuerpo del lobo, solo el cráneo izquierdo y la parte superior de la cabeza, hay dos profundos agujeros de sangre. Incluso el que está encima de la cabeza se ha abierto directamente con una gran fuerza. Toda la cabeza estaba seriamente deformada, y el cerebro blanco y la sangre roja gotearon por el pelaje. Dios mío, hay dos heridas fatales en todo el cuerpo, y todas están en la cabeza. ¿Qué habilidad se necesita para hacer esto? M, afortunadamente, el presentador comenzó a transmitir en medio de la noche, de lo contrario, me habría perdido este buen programa. No hay mucho que decir, hermano, tengo una ola de regalos. Monta el viento y las olas para recompensar nueve, 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 bolas de pescado. No se da un seis, porque el seis se gira directamente. Capítulo 17 Voz Propaganda Oficial Recordatorio Wudan Taiji Quan actualiza el nivel, el nivel actual es... Intermedio ¿Eh? Linky se sorprendió. No parece que use los movimientos de Taiji en este momento, ¿verdad? ¿Por qué subió de repente el nivel? Estaba desconcertado, pero a Linky no le importaba. Después de todo, un aumento es mejor que ningún aumento, ¿no es así? Gracias por el regalo de este hermano montado en el viento y las olas. Después de que Linky le agradeció, miró el cadáver del lobo y no pudo evitar apretar la barbilla y dijo... Están todos muertos. Es un desperdicio quedarse con el cadáver del lobo. Es mejor lidiar con eso ahora, solo como la comida de mañana. Solo hazlo. A Linky no le importó el aluvión de freír la sartén nuevamente. Caminó hacia la trampa de arco y flecha antes y trajo de vuelta al lobo original. Colgando a los dos lobos juntos en las ramas del árbol, Linky dijo... A continuación, voy a apelar y extraer los órganos internos. La imagen puede causar incomodidad a algunas personas. Por favor, obsérvela con atención. Después de que Linky agitó la espada de combate, la balanceó directamente. Soplo. De repente, un estallido de sangre roja brotó de la aorta del cuello del lobo. Mucha gente volvió a temblar. El tratamiento de los lobos salvajes es en realidad similar al del ganado vacuno y ovino. Comienza con la sangría. Cuando la sangre es casi igual, comienza a mudar. El método específico es casi así. Linky dijo mientras lo hacía. Después de ver que la sangre estaba casi descargada, estiró la mano para sacar el esófago de la garganta y le hizo un nudo. Inmediatamente cortó una pequeña abertura en la pierna del lobo y comenzó a soplar en ella. ¡Eh tú y... Tengo que decir que este olor a pescado es demasiado desagradable. Soplar es hacer que la piel del lobo se separe mejor de la carne del lobo. Mientras lo explicaba, vi que el cuerpo del lobo salvaje se expandía gradualmente y, al cabo de un rato, se convertía en una bola. Lo siguiente es la verdadera muda. Corta un cuchillo longitudinalmente en el abdomen y las extremidades del lobo para asegurarte de que estén conectados, y luego agarra el pelaje de la nuca del lobo y jálalo con fuerza. Me gusta esto. Apuñalado. Acabo de escuchar un sonido como el de una tela al rasgarse. Linky arrancó toda la piel del lobo en un instante. Sorprendido. Hermano Ki, ¿puede explicar honestamente, su familia mató cerdos antes? ¿Por qué eres tan hábil? El de arriba se sienta rápidamente, es solo un KO. Trabajo básico de KO. MS, ya me arrodillé por el hermano Ki. ¿No es asombroso? Linky bromeó y continuó atacando al otro cadáver del lobo. En este momento, el horizonte lejano se ha vuelto gradualmente blanco. Mientras Linky estaba ocupado lidiando con el cadáver del lobo, él estaba en la sede de Fifting Beer Platform. ¿Está listo el video? Desde que Zhang Tingyu recibió una llamada de Wang Hiaui, corrió a su oficina sin parar. Mirando la hora en este momento, ya eran las 4, 13 de la mañana. Solo quedan dos horas antes de que la gente se levante. Ella debe usar este tiempo para promocionar este video tanto como sea posible, y al mismo tiempo contactar a Linky para discutir la firma del contrato. Todo está listo, pero el teléfono móvil de Linky se ha apagado y no hay respuesta de fondo. Probablemente no he tenido tiempo de leerlo. Wang Hiaui llevó los bollos y la leche de soja comprados en el puesto inicial. Y ponerlo sobre la mesa como ella dijo. Bueno, es un trabajo duro, pero tengo que seguir contactando a Linky. El contrato será de Nivela primero. Si no está de acuerdo, dímelo y hablaré con él. De todos modos, debo usar el tiempo más corto para firmar él para mí. Zhang Tingyu le dio las gracias primero y luego dijo con firmeza. Si, voy a seguir contactando ahora. Wang Hiaui asintió, se dio la vuelta y salió corriendo de nuevo. Al ver el video enviado por Wang Hiaui, Zhang Tingyu respiró hondo e inmediatamente lo publicó en el blog oficial V del sector al aire libre, y al mismo tiempo utilizó todos los recursos, agua, fuentes, militares, para promoverlo en todas partes. Después de hacer esto, Zhang Tingyu miró el sol saliendo gradualmente por la ventana y murmuró en su corazón en silencio. Espero que no seas un lobo de ojos blancos, al mismo tiempo, Linky, que había terminado de lidiar con la carne del lobo, también volvió a llevar sus bolsas en este momento. Al poner el pescado seco y la carne del lobo que sobró de anoche en el compartimento de la mochila, Linky no pudo evitar sonreír cuando miró el sol naciente en la distancia. Inesperadamente, ocupado, incluso el sol está saliendo. No hay muchas oportunidades para disfrutar del amanecer en la jungla. Les dejo 5 minutos. Tomaré la captura de pantalla de la captura de pantalla. Me ocuparé de la fogata. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo no has visto el Chu japonés? M, casi me olvido de cómo era. Tengo que decir que es realmente hermoso. Gracias al hermano Ki por permitirnos disfrutar de una vista tan hermosa. Hermano Ki, ¿cómo lidias con la fogata? ¿Eres estúpido arriba? Por supuesto que está regado. ¿Pero dónde está el agua? Hoy, ¿qué estás haciendo, hermano Ki? ¿Cómo escuché la voz indescriptible? El público que disfrutaba de la belleza del sol de la mañana se congeló repentinamente y escuchó el sonido de una ráfaga de agua golpeando la llama, viniendo repentinamente de detrás de la cámara. Al mismo tiempo, Linky hizo una altura muy cómoda. Las audiencias que escucharon tener su imaginación destellaron en un instante, y la audiencia que no eran niñas incluso se sonrojó, con algunos ciervos chocando en sus corazones. ¿Qué haces? Por supuesto que es para apagar el fuego. El agua que se acumuló durante toda la noche no se puede desperdiciar, solo úsala. Me voy, ¿lo has visto? Se publicó un video en el VBO de la sección Fifting Birdo Udor. Un amigo mató directamente a un lobo con sus propias manos. Realmente, no es un efecto especial, ¿verdad? Maldita sea, lo que te mentí es por supuesto cierto. Si no me crees, ven míralo tú mismo, muchas personas han dejado un comentario a continuación. Está bien, entonces iré a echar un vistazo, pero di que sí, si me mientes, tienes que invitarme a cenar. Va, te encantará ir o no. Siguen apareciendo conversaciones similares en las principales letras V y en los grupos de pingüinos. Más gente también ha comenzado a entrar en el VBO en la sección al aire libre de Fifting Bird. De un vistazo, lo primero que llamó su atención fue el videoclip de Linky, y al mismo tiempo se le dio un título extremadamente dominante. El hombre fuerte de la jungla mata al lobo solo, el primer espectáculo en vivo de acción en vivo del mundo salvaje, ¿a qué estás esperando? Ven a la sala de transmisión en vivo de Dounao 21384, sigue al presentador Linky y disfrutan juntos de la magnificencia de la naturaleza. Al mismo tiempo, aparecieron muchos comentarios debajo del video. El video es asombroso. No puedo detenerlo. Verdadero o falso, usted quiere decir que el molde o puede hacerlo, creo, pero el Long Warren, seguramente no está sintetizado por computadora. Arriba, cállate cuando pisas un caballo y no puedes hablar. ¿Qué? Se te permite hacer algo tan aventurero. ¿La gente de Longwo no puede hacerlo? Esta persona, una vez que ha estado arrodillado durante mucho tiempo, no puede ponerse de pie. Afortunadamente, alguien como Linky se acercó y le aboceteó. Quiero decir, apoye a Linky. Han pasado menos de tres horas desde que se lanzó el video, y la cantidad de transmisiones de Vblog ha superado directamente la marca de 3 millones, y con el tiempo, más y más personas se han enterado de ello. Vblog, letra V, grupo de pingüinos, hay gente discutiendo en varios lugares. Incluso desarrolló un tema y se apresuró directamente al top 20 en la lista de búsqueda de Vblog. Obviamente, palabras como Linky, Wilderness Libby y Singlekey Wolf se han convertido en el último tema de discusión entre toda la gente. Linky en este momento también encontró una pista. Al ver que la transmisión en vivo repentinamente se disparó a un valor de popularidad de más de 530,000, Linky de repente escuchó una voz del sistema. Felicitaciones al anfitrión, por completar la misión de Novato 4. Aparecer temporalmente. Debido a que la popularidad alcanza los 100,000 puntos, por la presente se otorgan 10 puntos, el anfitrión debe usarlo con precaución. Tarea 5. Tener un valor de popularidad de 1,530,000, 1,000,000, durante la transmisión en vivo, recompensa. 50 puntos. ¿Qué pasa? Pero después de una noche, ¿por qué el número de personas se disparó de repente? Linky estaba desconcertado, pero al momento siguiente que vio el aluvión en la pantalla pública, lo entendió de inmediato. ¿Es este el jefe de la transmisión en vivo del desierto? Viniendo de la estación B, jefe, su video es demasiado 6. Déjame ir, es realmente una calidad Full HD. Se siente como estar en la escena. ¿Dónde está el ancla? ¿Encontraste esa ruina? Dv. Pero, inesperadamente, en nuestro reino dragón, algunas personas se atreverían a desafiar el desierto o estar solas. Vamos, hermano Ki, deja que los chicos de las bananas vean, nuestro reino dragón también tiene exploradores que se atreven a correr riesgos. Por cierto, el ancla, ¿de verdad mataste al lobo? ¿Por qué no viste carne de lobo? Arriba, estás cuestionando la fuerza del hermano Ki. Si no me cree, espere a que Brother Ki se descargue y mire la pantalla. Eso es lo que sucedió esta mañana temprano. Y esto es en la selva, ¿quién andaría con carne cruda? El hermano Ki lo puso en la mochila hace mucho tiempo. Ancla, mira el nombre y el perfil de tu habitación, ¿hay realmente algún rastro de Shenungia? ¿Por qué no has oído hablar de él antes? El bombardeo enviado por decenas de miles de personas fue lo suficientemente complicado, y más de medio millón de personas enviaron bombardeos al mismo tiempo. En casi un instante, no se pudo ver la imagen completa de Linky. La gente tiene que apagar la función de bombardeo. Al mismo tiempo, Linky finalmente notó los mensajes privados en el fondo. Al ver a Wangiao y densamente repleto, cepillando no menos de 50 mensajes, Linky no pudo evitar quedarse atónito en secreto, lamentando la fuerte perseverancia de la otra parte. La firma del contrato, cuando termine la transmisión en vivo, hablemos en persona. Después de responder al mensaje privado con su mente, Linky volvió a mirar a la cámara. Él sonrió y dijo. Bienvenidos nuevos amigos, soy su presentador, Linky. Si lo desea, recuerde prestarle atención. Es algo práctico y lo correcto es apoyarme. El lugar donde estoy ahora es la jungla primitiva más grande en la parte centro sur de la jungla primitiva del reino dragón Shenungia. El propósito de mi transmisión en vivo esta vez es llevar a todos a encontrar las ruinas antiguas escondidas en las profundidades de este montaña. Entonces, no digas tonterías, entonces continúa siguiendo mis pasos y embárcate en este viaje de búsqueda y aventura. Después de hablar, Linky se dio la vuelta, miró en la dirección y caminó rápidamente hacia las montañas distantes. El sistema, a esta velocidad, tardará al menos tres días en llegar al destino. ¿Hay alguna recomendación de habilidad de velocidad? Puntos actuales restantes del anfitrión. 10 puntos. Cantidad actual del regalo restante. 50.463,9 yuanes, que se pueden canjear por habilidades de velocidad de la siguiente manera. Caminata rápida. 3 puntos. Velocidad. 5 metros por segundo. Pegaso. 5 puntos. Velocidad. 10 metros por segundo. Daizong Hixing, primaria. 10 puntos. Velocidad. 15 metros por segundo. Nota. Daizong Hixing puede aumentar su nivel caminando o corriendo, con una velocidad máxima de 100 metros por segundo, que es una habilidad móvil superior. Mirando el formulario listado por el sistema, Linky ni siquiera dudó en absoluto y dijo directamente. Está bien, intercambiemos las habilidades de Daizong Hixing. Felicitaciones al anfitrión por adquirir la habilidad de Daizong Hixing, primaria. Fue solo un momento, una sensación refrescante envuelta de nuevo. Linky de repente sintió que ninguna de sus piernas le pertenecía. Sin mencionar que cada vez que sales, parece que estás rebotando. Salta unos metros en un solo paso. En dos pasos se alcanza la distancia de 15 metros indicada por el sistema. Y de, niu décimo. Digno de ser una habilidad de máxima velocidad. Conmocionado y suspiró en su corazón, Linky tenía más confianza. Si tuvieras esta velocidad anoche, ¿no necesitarías una daga para matar a un lobo solo? Si simplemente pateas por la velocidad, puedes patear al lobo hasta matarlo. El repentino aumento de velocidad también sorprendió a la audiencia en la sala de transmisión en vivo. Mirando las sombras de los árboles que rápidamente retrocedieron. Mucha gente escribió apresuradamente y dijo. Confío en ello, ¿es este el ancla que está despegando? ¿Por qué es tan rápido? ¿Qué demonios? Hermano Ki, más despacio, estoy mareado, mi zona de la boca es disfuncional, voy a tomar un medicamento para el mareo. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué el ancla de repente se volvió tan rápida? El recién llegado expresó su sorpresa. ¿Alguien sabe que esta es la norma para las anclas? No soy un gran jefe, pero dije, no soy... Grupo tonto, ahora está bajando la montaña, por lo que la velocidad será naturalmente mucho más rápida. Esto es una montaña, no un campo nevado. De lo contrario, me pondré una tabla de snowboard para asegurarme de que experimenten lo que significa estar conduciendo por el viento. Cuando Linky inventó una excusa casualmente, el corazón de Linky se tensó de repente. Afortunadamente, ahora es realmente cuesta abajo, y esta excusa es razonable, de lo contrario, realmente no sé cómo explicarlo. Parece que si usa Dyson Hicksing en el futuro, debe usarlo con precaución en circunstancias normales. Pensando en su corazón, Linky también se apresuró gradualmente hacia abajo desde la ladera rocosa. Había un páramo lleno de malas hierbas. Vagamente se puede ver la acumulación de charcos. Además, no hay árboles en crecimiento, ni rocas escarpadas, ni siquiera arbustos más grandes. Extremadamente brusco. Está en marcado contraste con los viejos árboles y arbustos circundantes. Miré el mapa. Linky frunció el ceño ligeramente. Amigos míos, parece que si quieren llegar a su destino sin problemas, tienen que caminar por esta área frente a ustedes. ¿No es esto solo una paradera ordinaria? ¿Por qué el hermano Ki dijo algo peligroso? Uh, ¿sí? ¿Hay alguna bestia escondida frente a esto? Hermano Ki, ¿puedes explicarle a Shiawai? Puff, pensé que era demasiado incómodo, resultó ser una mierda también. Parece que el fondo del ancla no es pequeño. En realidad, el blog oficial V de la plataforma Douniao puede ser totalmente compatible. Déjame decirlo. ¿Cómo podría haber exploradores en el reino de los dragones? Mira, es solo un trozo de hierba, ya está asustado. Si quieres que te diga, si quieres ver la aventura, todavía espero a alguien que pueda ponerse de pie. Las dos equis tontas de arriba, eres tan bueno, ¿por qué no vas con ellas? Esta es la tierra del reino de los dragones, y no necesitas pollos picantes que solo saben escupir la boca. Después de entrecerrar los ojos, Linky se burló mirando el clamoroso aluvión. ¿Es solo un trozo de hierba? Jeje, esta identificación se llama Yarring Todwist. No sé si eres realmente estúpido, o si te criaron como una placenta desde que eras joven. ¿Ni siquiera conoces el análisis más básico? Esto es una jungla, con árboles viejos y rocas escarpadas. Este es el único lugar donde crecen malas hierbas y no hay árboles. ¿No crees que es extraño? A decir verdad, este es un pedazo de tierra. Para ser más precisos, esta es una tierra pantanosa. Pertenece al tipo de tierra más importante. En el reino dragón, ocupa el 37,85% de la superficie terrestre natural. Y su característica más importante, y también la característica más mortal, es que estará en un estado de brillo a largo plazo o con frecuencia. Si alguien o un animal entra precipitadamente, el 99% caerá directamente sobre él. Si no entiendes en este momento, o ni siquiera te molestas en entender el conocimiento relevante, entonces felicitaciones, morirás al 100%. ¿Real o falso? ¿Es este horrible lugar tan aterrador? No parece nada especial, arriba, solo porque no parece nada especial, es peligroso. Si no fuera por el recordatorio del hermano Ki en este momento, ¿cuáles crees que serían las consecuencias si cambias tu posición en el hermano Ki? Oye, deja de hablar, me estremecí todo. Eh, ¿qué pasa con los dos tontos X que clamaron hace un momento? ¿Por qué no puedo ver a la gente? ¿Por qué anhelas un giro, cómo arrodillarte tanto, por qué no sales de la tierra del reino dragón ahora? Supongo que quieren gritar y no gritar. ¿No viste que el viejo cerdo los pateó hace un momento? Flying Pink. No puedo entender más a este tipo de persona. En internet, el bebé es como un perro en realidad. Hermano Ki, no le importa este tipo de persona y pierde su identidad. Flying Pink recompensa al ancla con 10 supercohetes. Compra un paquete de té para que el hermano Ki lo beba y cálmate. Tan pronto como el cerdo volador envió un regalo, toda la sala de transmisión en vivo inmediatamente desencadenó un frenesí de regalos nuevamente. Capítulo 20. Alguien quiere hacer algo. Anhelando las recompensas pastorales, el ancla aún envía un supercohete. Ping Ping Xiao Mantou recompensa al ancla con 10 supercohetes. El hermano Ki es el mejor, no te preocupes por el grupo de perros estúpidos. Pineapple Seti premia al ancla con 10 supercohetes. Hermano Ki, cerveza que fluye, hermoso. La montaña de Kim Cheng recompensa el ancla 6666 bolas de pescado, gente pobre, solo estas bolas de pescado, todo para el hermano Ki. El pequeño fan del hermano Ki recompensó el ancla por un avión, hermano Ki, subí su video en la estación B y todavía no puedo solicitar los ingresos. Tengo este pequeño dinero de bolsillo y le daré todas las recompensas no me culpas, ¿verdad? Jaja, gracias a Lao Tzu, Tian Yuan, Xiao Mantou, Hi Po, King Cheng Xiao Midi por los regalos. Hay demasiada gente, no pensaré en ellos uno por uno. En cuanto al pequeño fan, te culpo, ah, de verdad te culpo, ¿por qué dices eso? Te culpo por la menor transmisión de video. Lo mismo es cierto para ti. Puedes subir el video si quieres, siempre que como indicas la fuente. Al ver la repentina ola de frenesí de regalos, Linky dijo en su corazón que no lo habían tocado, todo era falso. En este lugar desconocido de la vida, todavía hay muchas personas que se preocupan por ti y te apoyan. Hay algo más conmovedor que esto. Linky juntó las manos y dijo, gracias por su apoyo. En realidad, debería ser yo quien realmente quiera dar las gracias. Como un ancla poco conocida, es por su compañía que perseveré en este desierto. Aquí, gracias a todos. Con una profunda reverencia, Linky agradeció a todos los que lo siguieron. De manera similar, fue este arco el que llevó la atmósfera de la sala de transmisión en vivo al siguiente nivel. Regalos, bombardeos, pantallas locas e incluso muchas personas sintieron vagamente que hubo un ligero retraso y tartamudeo en la sala de transmisión en vivo. Zang Tingyu también está prestando atención a la sala de transmisión en vivo de Linky en este momento. Al ver esta situación, mi corazón se estremeció de repente. No, este es el ritmo de girar el agua. Zang Tingyu no esperaba que solo por una acción, unas pocas palabras, trajera una reacción tan grande. Al mismo tiempo, también lo lamentó mucho. ¿Por qué no se asignaron a la sala de transmisión en vivo de Linky algunos anchos de banda de servicio más? Rápido, Hiaui, deja que el departamento técnico aumente el ancho de banda para la sala de transmisión en vivo de Linky. Si cinco no son suficientes, se agregarán diez. Debemos asegurar el buen progreso de la transmisión en vivo. Lamentablemente, Zang Tingyu inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Huan Hiaui que estaba afuera. Al mismo tiempo, usando su identidad como administrador, publicó un mensaje en la sala de transmisión en vivo de Linky. Los usuarios que se sientan atascados, pueden seleccionar una línea alternativa en la esquina inferior derecha de la pantalla en vivo. Nuestro personal también está agregando líneas con urgencia, lo que será normal más adelante. Aquí, me gustaría expresar mis más profundas disculpas a todos los usuarios por nuestra negligencia en el trabajo. Piense en ello atascado, venga a la línea 3, no atascado aquí. El no. 5 tampoco está atascado. Está bien, ya no está atascado. Hermano Ki fluye cerveza. El servidor de Fifting Beats se atascó. Oye, significa que el hermano Ki está en llamas. Por supuesto, también demuestra que también somos muy buenos cerveceros, después de todo, enviamos bombardeos y obsequios para conseguir las tarjetas. No grites. El super tubo todavía está allí ahora. Tengan cuidado de sellarlos a todos. ¿No estás atrapado? Linky miró el bombardeo y asintió. Está bien si no te quedas atascado. Por cierto, ¿el super tubo todavía está disponible? Si el servidor no es suficiente, puedo encontrar un ladrón X para ti. Definitivamente no me quedaré atascado. Zang Zingyu. Punto punto punto. Después de bromear, apareció una sonrisa en la boca de Linky. Ignorando el aluvión de burlas en pantalla completa, su rostro volvió a ponerse serio y le dijo a la cámara. Está bien, acabo de hacer una broma, volvamos al tema. Como se mencionó anteriormente, nuestro destino esta vez está al otro lado de este pantano, pero aunque este pantano no es grande, se encuentra al pie de la montaña. Si no llego allí, tendré que regresar. A mitad de camino de la montaña. Este camino está demasiado lejos y no es rentable. Linky miró la distancia entre él y el otro lado del pantano. De mi lugar al otro lado, son unos 50 metros. No es corto, pero no es largo. Planeo cruzar aquí. ¿Qué? Hermano Ki, no sea impulsivo, ¿no acaba de decir que el milagro del pantano es peligroso? Sí, sí. Hermano Ki, ¿por qué no encuentra otra manera? No importa si pierde un poco de tiempo, no nos importa. ¿No escuchaste al hermano Ki arriba? Este pantano se encuentra al pie de la montaña. Si haces un desvío, el viaje es demasiado lejos para que valga la pena. Aquí es una jungla. ¿Quién sabe qué peligros se encontrarán al desviarse? Eso es mejor que en el pantano, ¿verdad? No hagas ruido. Mira al hermano Ki bajando. Como se predijo. Al ver a Linky, que todavía estaba observando el pantano, de repente yacía en el suelo en este momento. Extienda las ramas lo más lejos posible, ignorando el agua fangosa en el suelo, arrastrándose lentamente hacia adelante. Al mismo tiempo, le dijo a la cámara. La oportunidad es rara. A continuación, les diré cómo cruzar el pantano de la manera más segura posible sin herramientas. Todos son optimistas. Linky explicó aquí cómo sobrevivir en el pantano, mientras estaba en un pequeño sótano en Jingdu, a miles de kilómetros de distancia. El sombrío Jaringduist está volando dedos, tocando rápidamente algo en la computadora.